¡Qué bien nos dejó el micro, joder, compadre! Está sedita. Así es, hermano, ya no se siente tan chancho. Escúcheme, voy a meterle pota para ver qué tanto corre, ¿ah? ¡Claro! De paso que pruebas los frenos. ¡Soy, compadre, Juan! Triste, Iñita. Oye, esa no son. ¿Por qué? ¡No, chancho! ¡Mire lo que hicieron, par de idiotos! Ahora van a tener que pagar, ¿ah? ¡Me cerraste! No, 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 tú pareciste de la nada. Sí, no vengas acá, quiere voltearlo en la tortilla. ¡Claro! ¡La foto de responsabilidad, oye! ¿Qué? ¡Ya lo dice la chofer de combi pirata, por favor! ¿Cuál pirata? ¿Cuál pirata? Ustedes, ¿por qué son piratas y delincuentes? ¿O creen que no nos dimos cuenta que le metieron cuchillo a la llanta? ¡A ver la foto! ¿Qué foto? La foto, pues, es que le estoy metiendo chéreo a tu llanta. A ver, cara de tortilla. Oye, graciosa, ¿te crees, no? Te vas a hacer la pila de la risa cuando metan tu combi pirata al depósito. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver! Paguen el arreglo de la chancha y listo, acá no pasó nada. ¡Epera, espera! ¿Cuál es el chiste? Escúchame, el micro está intacto, por favor. Sí, ustedes se metieron, así que ustedes perdieron también, Pe. Así es. Ahí está. Sí. Vamos, compadre, ¿ya? Sí, vámonos, ya perdimos tiempo con estas. ¿A dónde crees que vas? No, 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 no. De acá no se van hasta que no acepten que son responsables del choque. ¡Miren cómo dejaron a mi chancha! ¡Ay, no te pases! No intervengas en la negociación, estamos hablando con el gerente. Por favor, escúcheme, no hay negociación, nosotros no tuvimos la culpa, nada más. ¿Sabes qué, compadre? Ah, mejor hay que llamar a la policía para que tome cartas en este asunto. No, 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 no. Acá más bien negociamos, nada de policía. Ah, tienen rabo de paja. ¿Rabo de qué? A ver, repite. ¿Rabo de qué tengo? ¿Rabo de qué? Tranquila, tranquila. No se pongan belicosas, déjenos ir y no llamamos a la policía. Ya está. Sí, pero, pero, ¿y? Miren, miren la combi, miren cómo la han dejado. A ver. No tengo plata para arreglarla, pues. Muchachos, ayudemos con algo, pues. Somos personas trabajadoras. Somos personas honestas. Nos están dejando sin nuestra herramienta de trabajo, ¿qué? Recién estamos empezando el día, muchachos. Ustedes saben cómo es la chamba. Bueno, 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 por si acaso le digo que de ninguna manera aceptamos que nosotros tuvimos la culpa, por si acaso. Pero la vamos a ayudar porque efectivamente sabemos lo dura que es esta chamba. Uy, gracias, ¿ah? Y a ver, esa ayuda, ¿cómo sería? Eh, bueno, tenemos un sobrino que acaba de inaugurar su taller de mecánica. Ah, mire, qué casualidad. ¿A la fraca? ¿Qué hora crees que hay floro? ¿Que tengas un sobrino mecánico? Bueno, bueno, sin duda, hasta acá nos va y llegamos, ¿ah? Sí, 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 nos vamos. No, 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 ya, 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 creemos, creemos. Más info. Yo sí dudo, ¿eh? ¿Ah? Yo sí dudo. No, no, pero escúchame, no, no vas a dudar porque mira, acá está la tarjeta de mi sobrino, ¿ya? Lo llaman y le dicen que van de parte de sus tíos. ¿Ya ves? Tallar integral mecánico automotriz motorizado y afines la leyenda de Joel Joel González. ¿Ah? ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Ya? ¿Nos podemos ir? Sí, nos retiramos, ¿no? ¡Ah, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo? Voy a llamar al sobrino. Ah, lucha, ¿qué tal de? ¿Cómo qué asa, compadre? ¿Qué pasa? Ratito, peor ratito. A ver. Está sonando. ¿Aló? Sí, sí, con Joel González. El mismo que viste y calza. ¿De parte de quién? Mira, mira, somos unas amigas de tus tíos. Sí, sí. Los del Carmelo. Ajá. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué se le ofrece? Mira, mi combi está chancadita. ¿Tú crees que te las pueda llevar? Eh, llévela de media hora al taller, ¿ya? ¿Tienes la dirección? Cinta. Ahí nos vemos. Listo, se acabó la vaina. Vámonos. Sí, vamos, puñada. Vamos, compadre. Bueno, suerte, ¿ah? Sí. Muchachos. ¿Qué pasa? Bendiciones. Mueve tu perrito, mamá. Sí, por favor. Vamos a ver, ¿eh? Gracias. Qué día, hermano. Qué día, hermano. Qué día. Ah. Nos volvemos a encontrar con las piratas. Nos chocan. Y para rematarla, el pesado de Bruno Picasso. Escúchame, ¿tú también piensas que me aprovecho a Rafaela? ¿Qué va a hacer? Si ella tiene plata, el que puede, puede, ¿no? Sí, 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 pero tal vez no debería aceptar, ¿no? ¿Por qué no? Si fuera al revés, ¿tú no la invitarías? Claro, de cajón, compadre. Entonces, ¿cuál es la palta? Sí, debe ser machismo. Eso mismo, hermano. Pero, ¿sabes? Los tiempos han cambiado. Hay que modernizarse. Bueno, con Rafaela ahora nos hemos modernizado, compadre. Tanto que tenemos una relación abierta. Eso no me queda muy claro, hermano. No, escúchame, hemos quedado en salir con otras personas y hasta que nos volvamos a encontrar. Eso, nada más. ¿Quién lo planteó? Ella, seguro. Los dos. No te veo muy convencida. Escúchame, la relación que tengo con Rafaela es especial y punto, ¿no? No quiero hablar más de eso. Sí, mejor. Salud. Salud, compadre. ¿Cómo le estará yendo a joder con las piratas, compadre? Bueno, ya, me la tienen que dejar hasta mañana, pe. ¿Hasta mañana? No, 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 no. No se puede quedar, ¿eh? No, no, no. Que tengo que meter una buena revisada, pe. Tenemos que chambear. No se puede perder el día, pues. A ver, a ver, a ver. Este taller es un taller de prestigio. ¿Me entiendes? Yo ya he hecho ya miles de estas combis. O sea, de acá, tu combi va a salir como nueva. Si no, no la recibo, pe. ¿Ah, sí? Puro frufrufrú, ¿eh? Eso de la leyenda, la leyenda. No sé, ¿ah? Bueno, ya la tengo para la tarde, pe. ¿Está bien o no? Eso. Eso. Qué chambear, pues. Si no, no hay virtud de picaos. Lo tienes que entender, pe, que está en juego y prestigio, pe. Eso sí. A ver cómo son. Entonces ya, regresan a las seis. Sal, dale. Ya, sale y vale. ¡Eh, palé! ¿Cómo es la...? ¿Cómo es, Pell? ¿Cómo es, Pell? ¿La qué? ¿Cómo es, Pell? Moneda.com, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué dieta? ¿Qué, qué? No, no, no se preocupen. Yo les hago un precio. Les hago un precio. Aguanto un ratito, aguanto un ratito. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué precio? ¿Ah, qué? ¿No pagaban ellos? ¿Quién ellos? ¿Ellos, Pell? Ah, no, 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 no. No me han dicho nada, pero... ¿Ah, no? Ya, yo les consulto. Tranquila, tranquila, tranquila. El cliente tiene mi confianza. ¡Ah, ya! ¡Ay, no vi Dios! Ya, regresan. Ya, hace esa. Ya, no da cajita. Bendiciones. Da cajita. Pega duro. Ahí, ahí, ahí. Tengo mi primera chambita. Tengo que hacerla bien, Pell. Pero, ¿cómo se plancha? Aló, sobrino. ¿Fueron las piratas? Oye, ¿de dónde conocen esas mostritas? Después te cuento. ¿Ustedes pagan? ¿Qué? Escúchame, hazle sus descuentos nomás y que no molesten. Necesita su planchado de pintura. Dice que necesita planchado de pintura, compadre. Que lo llame a Leonidas para que le ayude. Sí, escúchame, llámalo a Leonidas para que te ayude.